Manantial Entre Arenas Manantial Entre Arenas ha sido una nueva alternativa para los que queremos editar, sin embargo no tenemos muchas posibilidades de hacer un gran tiraje y entonces la oportunidad de hacerlo de manera paulatina nos ayuda a que saquemos la obra. Pues sí, yo conozco la editorial Manantial sobre Arenas, tengo el gusto de tener la amistad de su director y de Mari Carmen, que son quienes la dirigen. Sí, definitivamente eso fue lo que me dio la experiencia, ¿no? Este es el libro que hemos editado ahora. Vamos a manejar, lo que sí quisiera, quisiera hacer énfasis en algo muy importante para mí, la editorial Manantial Entre Arenas. Realmente estoy viendo el trabajo y me deja muy satisfecho y muy ilusionado y muy comprometido también. Una ventaja muy grande de este editorial es que uno puede mandar a hacer un número relativamente pequeño de ejemplares. Y en cuanto a la manufactura, que fue, podría decir que incluso fue rápido. Gracias. Gracias. Gracias.